Bien y continuamos con más y gracias al restaurante El Tinajón hablemos del Deportivo Xela que este próximo sábado juega en condición de local en el Mario Camposeco, 11 de la mañana, ingreso de 10, que sales ahí para que el aficionado pueda apoyar, le invitamos para que apoye al grupo de jugadoras que juegan en la jornada 4 recibiendo al equipo femenino de San Marcos, don Alfredo, y se viene una jornada más para el equipo, el actual campeón del fútbol femenino. El partido que se estará realizando, 11 de la mañana de este domingo, estadio Mario Camposeco y ahora regresa Jennifer Barrios que había estado ausente por una lesión desde el torneo anterior, así que la invitación es cordial para apoyar a este grupo de jovencitas que siguen haciendo las cosas de muy buena manera en las tres jornadas, tres victorias, así que me parece podemos obtener o podrán obtener una más este fin de semana y la invitación para que usted asista y apoye. Sí, un horario importante, don Alfredo, 11 de la mañana en el Mario Camposeco, de hecho pues por ahí va a estar el equipo del Ente Deportivo en la transmisión a través del Facebook Live, así que no se la podrán perder a los amigos que nos ven en el extranjero, en cualquier parte del mundo, ahí a través del Facebook Live tendremos la transmisión este próximo domingo. Así se preparó el equipo esta semana con algunas ausencias, algunas bajas de jugadoras que están en recuperación por la lesión, pero ahí va caminando el equipo, hay jugadoras que han tomado con responsabilidad lo que es la oportunidad de estar ahí con el once inicial y con lo que es esta liga femenina del fútbol guatemalteco representando a Quetzaltenango y ahí va caminando el equipo que está siendo dirigido por parte del técnico Amado. Gracias a Dios se me dieron la oportunidad de meter los tres goles y siempre ahí con las ganas de seguir anotando. Bueno, interesante porque se viene el equipo de Marquense este próximo domingo a las once, serán el de Mario Camposeco y este equipo que no se ha podido enfrentar porque no es primera vez que está el equipo de Marquense militando en la liga femenina. Sí, claro, como usted lo dice va a ser la primera vez y pues aquí hay que dar todo lo que nosotros tenemos y no importando si lo conocemos o no lo conocemos, pero tenemos que jugar así como hemos venido jugando con esa actitud y con esa gana para sacar los tres puntos acá en casa. Y esto es lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y no es la excepción en este torneo porque en tres fechas tienen nueve puntos sumados. Sí, la verdad que sí, ya nueve puntos ya para nosotras y puede seguir sumando hasta llegar a lo que nosotros queremos que es la segunda luna. Y bueno, esto es importante porque son las campeonas y aparte de ello pues hay jugadoras que se han vinculado directamente al equipo y va caminando el equipo también. Sí, la verdad que sí, acá estamos todas y preparándonos ya para el partido del domingo y demostrar quiénes somos porque por eso quedamos campeonas y demostrar por qué quedamos campeonas y demostrar que podemos quedar campeonas otra vez. Me parece que va a ser una buena invitación para que el público pueda asistir y apoyarles también porque el costo tendrá, será de 10 quetzales para el próximo domingo. Las invitamos a que vayan a ver nuestro partido, la verdad que va a estar muy bonito y pues y los invito a que vayan y nos vean jugar y que nos distraigamos en otras cosas, o sea en el deporte y no en otras cosas, va como los vicios y todo eso. Entonces esperamos y el domingo a las 11 de la mañana en el estadio, Mario, ¿cómo está? Sí, muchas gracias como siempre por apoyarnos y sí pues arrancamos bien esta jornada con no tan buenos partidos pero hemos sacado los resultados, hemos estado mejorando partido a partido, yo sé que ya en este cuarto ya tenemos que concentrarnos demasiado para poder sacar la victoria ya que en los otros grupos ya están dando goleadas y van muy arriba de nosotras, entonces tenemos que ponernos al nivel de los otros grupos también. Bueno y tomar en cuenta que el equipo pues ha ido sumando en cada una de las jornadas y también se han ido sumando nuevas jugadoras al equipo y esto, ¿se ha ido funcionando? ¿se han ido pues comprometiendo un poquito cada día más las nuevas jugadoras? Sí, 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 hemos tenido nuevas jugadoras ya que hemos tenido bastantes lesionadas, ¿verdad? Y pues poco a poco vamos a ir sacando esto, ya cuando tengamos a todas nuestras jugadoras creo que ya vamos a poder decir de que tenemos a nuestro plantel completo y ya no va a haber excusas para nuestros partidos. Ay, que es importante la forma que se viene jugando recién el último partido pues se viajó el mismo día y se pudo sacar una buena ventaja. Sí, creo que siempre hemos viajado así porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y sí fuimos a sacar un buen resultado ya en este que nos toca acá en casa, esperamos sacar una goleada para poder seguir en el primer puesto que eso es lo más importante. Y esta es la programación, el grupo uno de la Liga Femenina Deportivo Palín enfrentará a Guastatoya, Unifut recibirá a Mataquescuintla y a Matitlán lo hará ante el equipo de Aurora. Este es el grupo uno donde Palín no le ha ido bien, Mataquescuintla es otro de los equipos que se ha recibido goleadas y ahora Mataquescuintla recibe al equipo de Unifut. Vamos a la jornada cuatro en el grupo dos, un partido interesante, Zacachispas enfrentando comunicaciones, Concepción se mide al equipo de Catarinecas y Cobanera recibe al equipo de Munihuate en estos grupos, pues ahí está la participación directamente de los equipos que están participando en esta edición del torneo Apertura 2017 de la Liga Femenina del Fútbol en nuestro país. En el grupo tres, Santa Isabel enfrentará al Deportivo Pares, Deportivo Xela ante San Marcos y Real Guatemala lo hará ante el equipo de Panajachel. Hay que recordar que en este grupo es el equipo del Deportivo Xela quien está consolidada en el primer lugar como líder absoluto de lo que es esta Liga Femenina.